que esa comisión nacional de ese gran poder que son las UBCH designar al compañero Andrés Eloy Méndez diputado de la república como superintendente nacional de Precios Justos lo cual voy a hacer de manera inmediata bienvenido compañero Andrés Eloy Méndez que viene siendo diputado por Falcón acaba de solicitar un permiso constitucional para cumplir funciones en favor de la república va a ser superintendente, presidente de la superintendencia nacional de Precios Justos con todo un equipo viene una nueva etapa entonces la superintendencia la primera arrancó con la compañera Andreina que puso las bases definió el concepto, ayudó a las definiciones básicas de esta ley orgánica